Vamos a Valparaíso, donde está Guillermo Navarro, listo para contarnos de una información relevante vinculada a este anuncio que había hecho el presidente Piñera el 21 de mayo de la entrega de un bono por concepto de el alza en los alimentos de 40.000 pesos a las personas de más escasos recursos. Guillermo, buenas tardes, ¿qué novedades tienes? Se acaba de aprobar, Verónica, este bono finalmente acá en el Congreso Nacional. En la jornada de ayer, la sala del Senado había ratificado esta iniciativa, le había hecho cambios muy menores particulares en redacción. Algunas cifras quedaron, digamos, prácticamente igual que en lo que estaban, pero sí se cambiaron algunos puntos gramaticales de esta normativa. Eso hizo que la Cámara de Diputados tuviera que revisar hoy este proyecto de ley y finalmente lo ratificó por unanimidad. ¿Qué significa eso? Que queda ya listo para ser promulgado como ley de la República este bono de 40.000 pesos para cerca de 1.900.000 familias. Recordemos que van a ser beneficiarios quienes estén inscritos en la ficha de protección social y quienes además reciban otros beneficios como, por ejemplo, el tema de las cargas familiares. Y a estos 40.000 pesos también se le agrega, recordemos, estos 7.500 pesos por hijo menor de 18 años. Una iniciativa que recibió un amplio respaldo. Acá reitero en la Cámara de Diputados, revisemos inmediatamente las reacciones tras este despacho. Hoy día, con el apoyo de todos los sectores políticos, hoy día es una realidad. Son 170.000 personas que van a ser beneficiadas por este bono y nosotros creemos que de esta manera el presidente Piñera y su gobierno están entregando una respuesta efectiva a los más vulnerables, a los que necesitan de estos recursos. La sociabilidad que ha hecho de este proyecto es una suma al ingreso ético familiar, que es otro tema que está dentro de la ayuda posible que ha hecho el gobierno. Y por eso creemos nosotros, al votar a favor, nos sentimos orgullosos en el día de hoy de aprobar este proyecto porque le va a ser muy útil a muchas familias chilenas. Hemos tenido una permanente contribución con el gobierno para sacar leyes que son importantes para el país. Lo que para nosotros es fundamental es hacer, construir diálogos y acuerdos sobre hechos concretos y reales. De verdad, este dime que te diré, te instalar una mesa u otra para decir que hay un diálogo, es una construcción y no es una realidad. Lo que es realidad es lo de hoy día, lo de ayer, lo de anteayer, lo del año pasado. Hemos contribuido con el Royalty, hemos contribuido al debate sobre todas las leyes en materia de la reconstrucción en relación al terremoto, estuvimos dispuestos a una reforma tributaria muy pequeña. En realidad, eso es disposición y decisión patriótica de colaborar con nuestro país. Se aprueba entonces este bono de 40.000 pesos, reitero, para cerca de 1.900.000 familias. Queda listo para ser ya promulgado como ley de la República, publicado en el diario oficial, y para ser pagado, que es obviamente lo más importante, en los últimos días de este mes de junio o los primeros días del mes de julio. Reitero, cerca de 1.900.000 familias suscritas o al sistema de la ficha de protección social o también que reciben, por ejemplo, otros beneficios del Estado como la asignación familiar. Así que es una buena noticia. Recordemos el proyecto que había sido como uno de los principales anuncios del presidente Piñera en la cuenta del 21 de mayo, ya está aprobado, ratificado y despachado hoy por el Congreso. Bien, buenísima la información. Gracias, Guillermo. Nos reencontramos en cualquier minuto. Buenas tardes. Buenas tardes.